Bueno, muy buenas tardes. De nuevo a todas las personas que nos acompañan. Hoy, miércoles 24 de junio, 2 de la tarde hora de Colombia. En un día mucho menos frío que el lunes anterior, el lunes anterior, acá en Bogotá. Estamos haciendo un frío espantoso, hoy no tanto, hoy es una tarde soleada. Espero que todos ustedes en sus respectivas ciudades y países estén muy bien. El grupo Dabke Dance Troop de Argentina nos saluda a todos. Un gran saludo. Desde Bogotá, Colombia, al igual que para todas las personas que desde otras ciudades también de Colombia nos acompañan. Desde Barranquilla, Padre Esteban, desde Henry Jesús, también desde Bogotá, Marta, disfrutando del sol, supongo, capitalino. Bueno, un saludo a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que la Embajada de Palestina en Colombia ha diseñado para tener una tarde entre amigos, para tener una charla entre amigos y aprender, en medio de esta tertulia, conocer un poquito más de Palestina, de esta tierra mágica, de esta tierra milenaria. Una tierra supremamente rica en cultura y en tradiciones, pero infortunadamente que vive no un conflicto, vive una ocupación desde hace más de 70 años. Hoy tenemos de nuevo a un gran invitado, a uno de nuestros grandes maestros, que tenemos la fortuna de tener aquí en Colombia. Antes de darle paso a él y a su maravillosa tertulia, la segunda parte de un tema que empezó a trabajar el lunes, quiero dar unas indicaciones generales, teniendo en cuenta que varias personas nos acompañan por primera vez. Por favor, tener los micrófonos silenciados, solamente activarlos si van a realizar alguna pregunta, las cuales van a realizarse tan solo hasta el final de la presentación del Dr. Eduardo. Si quieren hacerlo vía chat, las preguntas también la pueden hacer, pero insisto, van a ocurrir tan solo al final de la presentación del Dr. Eduardo Cronfri. Mientras tanto, vamos a mantener los micrófonos en silencio para evitar que se nos cruce el sonido ambiente de más de 100 personas que a veces llegamos a estar en estas salas de chat. La segunda indicación, si ustedes nos quieren acompañar o seguir acompañando en estas actividades, en estos espacios de discusión, los invito a que se inscriban las personas que no lo han hecho al mail centroestudiosarabes.colombia, arroba gmail.com, donde cada lunes y cada miércoles les vamos a enviar los respectivos links de ingreso para los diferentes temas que estamos abordando en este espacio. Un gran saludo a todas las personas que nos acompañan, a Ilmer, un gran amigo desde Boyacá, a la doctora Rida Aljure, que con gran cariño la recordamos justamente, todas las personas que trabajamos en la embajada en la comunidad colomboárabe. A todos los amigos, a todos los familiares, a todos los hermanos, las hermanas, los primos, los tíos, que desde toda América Latina, Estados Unidos, Europa y hasta de Turquía se conectan. Tenemos un reto, los quiero invitar a un reto, y es llevar este espacio a la mayor cantidad de ciudades y de países posibles. Fue muy grato encontrar, en la charla anterior, una persona que nos acompañaba desde Turquía. Vamos a llevar este espacio, ese es el reto que tenemos, llevar este espacio de discusión a la mayor cantidad de países y a la mayor cantidad de ciudades posibles. Vale la pena, es un espacio cultural, es un espacio muy agradable, y es un espacio, insisto, que nos permite hablar de Palestina en momentos bastante difíciles, entre otras cosas, cuando se aproxima esa fecha límite que estableció el gobierno israelí para anexar o acabar de robar el 30% de la Palestina actual, que no es, de hecho, ya la Palestina histórica. Pero bueno, en su momento vamos a volver sobre este tema. Un saludo desde Rusia, escribe Janet Castillo. Un gran saludo desde Bogotá también para ustedes, Janet. Dando paso a nuestro invitado, ya las presentaciones yo creo que se quedan cortas. El doctor Eduardo Cronfri, como lo he planteado en estas dos sesiones anteriores, es el referente de todos los que trabajamos en los estudios de Medio Oriente y de Palestina en Colombia. Es una autoridad en el tema, es un placer y un honor para nosotros tenerlo justamente en estos espacios y disfrutar de todo su conocimiento y todas sus discusiones. Doctor Eduardo, lo veo ya por ahí en la sala. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Buenas, muy buenas tardes. Saludos, saludos, saludos para todos con un gran abrazo. Doctor Eduardo, como le contaba, hoy nos escuchan hasta en Rusia. Nos escuchan en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en Rusia, en América Latina, en Colombia, obviamente. Y qué mejor oportunidad, nuevamente para agradecerle todo el cariño que usted pone en acompañarnos en estos espacios y sobre todo para darle continuidad a esa charla que el lunes anterior nos permitió aproximarnos a los aportes culturales que el Medio Oriente hace al mundo occidental. La sesión del lunes anterior era una sesión donde hablábamos de esos aportes en el mundo antiguo. Hoy tenemos el complemento de esa charla, de esa tertulia. Entonces ahora son los aportes culturales del Medio Oriente al mundo occidental, pero en un periodo que charlando por fuera de micrófonos lo proponíamos osadamente entre Cristo y Mahoma. ¿Esto es cierto? ¿Qué caracterizó este periodo? ¿Cuáles fueron los principales aportes? Sin duda alguna, este es un periodo muy rico y pues nada, nos agrada mucho escucharlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. El micrófono es todo suyo. Dijimos en la oportunidad pasada que las primeras civilizaciones aparecieron en el Medio Oriente. El hombre era nómada, vivía en estado salvaje. Y cuando se vuelve sedentario, fundando las primeras ciudades que se conocen en la historia como estados ciudados, aparece la civilización. Las primeras ciudades fundadas en el mundo y de las cuales tenemos noticia son Uruk, Lagash, Nipur, Akkad, que fue muy importante porque fue la capital del mundo sumerio, Babilonia y Nínive. Muchas de ellas viven aún. Se me pasó a mencionar aún. En el gobierno de Saddam Hussein vino la reconstrucción de muchas de estas ciudades. Y cuando vino el conflicto con el sector occidental del mundo, Saddam Hussein ya había reconstruido a Nínive. Esta primera etapa, que no está dentro de lo que me propone ahora Alex, tiene varias subetapas. Podríamos decir que hubo una etapa sumeria, que hubo una etapa acadia, en el mismo territorio, en el mapa que hemos estado viendo. Una etapa babilónica, una etapa propiamente asiria, y una etapa neo-babilónica. No hablo de años. Todo ello ocurre desde el año 6000 a.C. La etapa asiria consolida, la asiria consolida todo ese grupo del Medio Oriente. Los estados, ciudades, lo vimos la vez pasada, se unifican con Sargón, antecedido en este propósito por Asurbanipal. Sargón unifica esas ciudades-estados del Medio Oriente y crea el gran estado asirio. Copando el estado asirio, la sección anatólica al norte, la Anatolia era lo que hoy es Turquía, todo el corazón del Medio Oriente, integrado por los países de hoy, que todos eran uno solo, Asiria, el Irak, Siria, el Líbano, Palestina, Jordania, y al sur, Arabia. Subdividida la península arábiga, hoy, en algunos estados modernos, como los Emiratos Árabes, como Aden, como el Yemen, etcétera. Todos se unen, todos en un solo imperio, que era el Imperio Asirio. Mientras se desarrollaba el Imperio Asirio, en la península anatólica, en la parte occidental, comenzaba a nacer una cultura que con el tiempo sería la cultura griega. también conocida como la cultura helénica. Había algunos estados ciudades, no era Grecia. Con el tiempo, culturalmente son Grecia. y coexisten los Asirios, con su cultura, con esos que inicialmente, son los griegos. Una sola cultura a la hora de la verdad. Cuando hablamos de filosofía, nos hablan de los presocráticos, los entendidos de la materia. Nunca nos ubican geográficamente. Los presocráticos, Anaximenes, Anaximandro, Tales, Anaxágoras, Pitácoras, no nacen en el territorio griego. Ni nacen dentro de una cultura griega. Nacen en esa cultura sintética, sincrética, mixta, de la península anatólica. Mixta entre los Asirios, y los que nos otorgan los primeros atisbos, de la cultura griega. Ellos son de Mileto. Y Mileto, geográficamente, no queda en Grecia, queda en la península anatólica. Después de estos periodos a los cuales yo me estoy refiriendo, el Medio Oriente es invadido por los persas. Ciro, Ciro II, Ciro el Grande, incursiona desde el nor-oriente, sobre el territorio de los Asirios. Los persas entran poco más o menos en el año 530, al Medio Oriente, y son también mesorientales. Bajan al suroccidente, y duran allí hasta el 330, cuando son desalojados por Alejandro Magno, que en ese año viene desde Grecia, y se apodera del Medio Oriente. Vamos viendo entonces, que sobre la cultura asiria, que se convierte en la cultura neobabilónica, se subien, se vienen superponiendo otras culturas, muchas de ellas, que van dejando sus simientes sobre la cultura primigenia. La primera es la persa, luego llega la de Alejandro. Alejandro penetra ya, como lo estamos viendo, en el año 330. Y se funden la cultura asiria y la persa en una sola cultura, con la cultura griega. Realmente no son muchos los aportes, ni de la cultura persa, ni de la cultura griega, sobre las culturas nativas, o la cultura unificada, la cultura asiria. Alejandro llega al Medio Oriente enamorado, de la cultura primigenia mesoriental. Llega espiritualmente siendo un orientalista. Nunca regresa a Grecia. Conquista el Medio Oriente, pero él asimila la cultura mesooriental, más que les otorga a los asirios la cultura griega. Se enamora del Medio Oriente, y muere en el Medio Oriente, repito, nunca regresa a Atenas. Vienen ahora los griegos, vienen ahora los romanos. Los romanos penetran con Pompeyo poco más o menos 70 años antes de Cristo. Se apoderan del Medio Oriente. traen su cultura. Pero cuando estudiamos al Medio Oriente, nos encontramos que hay pocos santismos de esa cultura romana en el Medio Oriente, porque el Medio Oriente mantiene su cultura semítica a través de los años, de los siglos hasta nuestros días. Roma penetra allá en el 630 poco más o menos con Pompeyo. Pero la Roma, Roma, la Roma de Italia, que Italia no existía, cae en el siglo IV en manos de los germanos. Los germanos eran denominados por los romanos como los bárbaros. Y queda solamente la Roma de Oriente. Teodosio había dividido el imperio romano en dos grandes porciones geopolíticas. El imperio romano de occidente con Roma como capital, pero que desaparece destruida por los germanos hacia el año 400 entre el 400 y el 500 de nuestra era. Y queda la Roma de Oriente. Al dividir Teodosio a Roma en dos porciones repito geopolíticas, le otorga a Honorio el gobierno de Roma y al Oriente en Bizancio el gobierno de Arcario. A sus hijos lo reparte. Le reparte el imperio. Y surge allí en la península tan anatólica sobre las raíces asirias una gran cultura, la cultura bizantina que, y estoy repitiendo, es una cultura sincrética entre lo romano y lo griego con la cultura asiria. los asirios siguen siendo el fundamento espiritual, el fundamento mitológico, el fundamento religioso, el fundamento político de la cultura que se desarrolla en la península anatólica. los anatólicos terminan su etapa histórica cuando en el año 1453 cae Bizancio en manos de los otomanos que venían desde la lejana Uzbekistán como los turcos eran los turcos y al apoderarse en de Bizancio desaparece Bizancio y viene esta cultura otomana que comienza con Osman y que también tienen la historia grandes personajes que se desarrolla en territorio asirio particularmente en la Turquía Occidental particularmente me corrijo en la Turquía Oriental en 1453 desaparecen los romanos del Medio Oriente con la caída del Imperio de Bizancio en manos de los otomanos los otomanos llegan allá al Medio Oriente siendo musulmanes nos devolvemos algo muy curioso y muy importante en vida del Imperio Romano en el Medio Oriente vienen desde Egipto comandados por Moisés eso la invasión vienen desde Egipto comandados por Moisés unas comunidades no propiamente egipcias no judías porque el judaísmo como religión no había vivido no había nacido vienen esclavos dedicados a la construcción en Egipto de los grandes templos de grandes monumentos entre ellos las pirámides nubios etíopes eritreos libios egipcios establecidos como esclavos en el territorio egipcio según el texto bíblico los Moisés cuando los saca del territorio egipcio y los trae al Sinaí que es una porción geográfica del Medio Oriente en la parte sur allí permanecen 40 años y según la Biblia en el primer texto de ese gran documento en el exodo aparece Yahvé ofreciéndoles al norte un territorio donde fluían la leche y la miel suben al norte Moisés no llega llegan comandados por Josué en el Sinaí Moisés con el decálogo había creado la religión de los judíos y cuando llegan al norte llegan a Palestina en árabe Palestina es Filistín la tierra de los filisteos y entran en pugna con los filisteos pugna que duró un espacio de tiempo bastante prolongado esa zona era la zona cananea donde estaban los filisteos los jebuseos los amorreos los varias comunidades varias comunidades ahí permanecen los judíos hasta cuando los romanos los desalojan con Tito en el año 70 de nuestra era no fueron los asirios que primigeniamente son los árabes no fueron ellos fueron los romanos Tito los desaloja de ese territorio la otra gran cultura muy importante que aparece allí en la época de los romanos es la cultura cristiana es que allí en ese territorio como lo dije en la ocasión pasada nacen las tres grandes religiones monoteístas de la humanidad en su orden el judaísmo luego el cristianismo y ya vamos a ver más adelante la religión musulmana con maoma entonces nace hace 2003 2030 años aproximadamente la religión cristiana la que conocemos en el segundo testamento como un monumento espiritual completamente opuesto a la filosofía del éxodo de los primeros cinco libros del pentateugo del viejo testamento es una religión de paz la de cristo una religión confraterna de la confraternidad una religión democrática en grado sumo profundamente espiritual no me refiero a ella porque no es el tema de de mi charla pero estoy comentando que cuando los romanos gobernaban el medio oriente aparecieron allí primero los judíos que crean allí en el medio oriente y lo estoy diciendo por tercera vez su religión la religión cristiana y ya en el siglo séptimo la religión musulmana son monoteístas siguiendo unos antecedentes egipcios el primer monoteísta que conocemos en la historia Akenatón también conocido con el nombre de Agnatón los romanos permanecen allí durante ochocientos largos años aproximadamente nace allí el islam nace el islam en la época del imperio bizantino la revelación la recibe Mahoma de Dios a través del arcángel San Gabriel y sus discípulos sobre todo el califa Otman compilan los textos maometanos en un libro de prodigio igual que es prodigiosa la Biblia en un libro que se llama el Cosán a pesar de que son fuertes militarmente los bizantinos en la parte norte del Medio Oriente los islámicos se proyectan rápidamente sobre todo el sector geográfico de mes oriental se prolongan al occidente por todo el norte del África y en menos de un siglo ya están establecidos en España y se prolongan geográficamente hacia el oriente hasta el Indo hasta la India todo ese gigantesco territorio pasa a ser territorio islámico gobernado militarmente políticamente religiosamente religiosamente por el mundo musulmán yo encuentro muy curioso que cuando los musulmanes apenas según la historia han llegado hasta el río índico índico los encontramos establecidos también en territorio muy lejanos como la malasia musulmana musulmana y algo más en las indias filipinas la tercera parte de los filipinos que fueron españoles inicialmente son musulmanes la religión musulmana se ha extendido de tal manera a lo largo de trece siglos que hoy son numéricamente la religión más importante sobre la tierra mil setecientos millones de seres humanos sobre el globo terráqueo están en el norte de áfrica en toda el asia menor en la parte occidental del continente asiático y llegamos hasta malasia miren ustedes el territorio que cubren y la cantidad de seres humanos con la religión musulmana nos duplican a los católicos esta religión musulmana recoge por supuesto algunos elementos procedentes del judaísmo y otros muy importantes procedentes del cristianismo maoma se educó en conventos cristianos era un mercader que cuando acampaban sus recorridos en muchas ocasiones permanecía días en conventos cristianos a maoma cuando muere lo siguen los primeros califas los califas históricos del mundo musulmán el primer califa es abu becker abu becker suegro de maoma abu becker gobierna el mundo musulmán con mucho talento continuo con acogida de quienes son adeptos de esa nueva gran civilización debo decir que naoma nace en el año 571 y muere en el año 632 nace en la meca y muere en medina aun cuando en el texto bíblico parece que le entrega su alma en jerusalén a dios maoma recibe la revelación en el año 610 repito a través del antrán san gabriel comienza a predicar en la meca los habitantes de la meca no reciben con agrado la predica de maoma eran politeístas maoma tiene que salir e instalarse en medina este viaje a medina lo conocen los musulmanes y lo conocemos en el nombre en la historia como la es gira predica en medina acogen los habitantes de medina su mensaje y maoma con sus seguidores de medina a ellos les propone que regrese él quiere regresar a la meca a ver si puede imponer su credo religioso en su ciudad natal les dice a sus seguidores de medina los invito a una pequeña yihad la palabra yihad ha sido traída y manoseada y tergiversada deliberadamente por el mundo occidental aquí aquí creemos que yihad quiere decir acción violenta acción militar violenta cuando les los invita a los medinenses a una pequeña yihad los está invitando a un pequeño esfuerzo la palabra yihad significa en árabe esfuerzo y el pequeño esfuerzo al cual los invitaba era el de ir con su mensaje de regreso a Mahoma a la meca en la meca acogen su mensaje y rápidamente con una impresionante rapidez el mensaje se expende geográficamente sobre Asiria y Asiria pasa a ser musulmana y ya lo dije atrás sobre todo el norte de África España y llegaron hasta el corazón de Francia y al oriente hasta la India pero antes había ocurrido allí el fenómeno cristiano y el fenómeno cristiano en el medio oriente es muy importante y debo decirles que el cristianismo no solamente es mesoriental porque Cristo predica en Jerusalén había nacido en Belén predica en una Jerusalén Asiria porque cuando los romanos estaban establecidos allí Jerusalén hacía parte de la provincia Asiria gobernada por Roma con Damasco como capital Jerusalén era una provincia de la gran Asiria los judíos condenan a Jesús el débil Caifás acoge la sentencia y lo crucifica y los discípulos de Jesús desaparecen muertos de miedo rápidamente Jesús era semita Mahoma semita pero un semita muy importante cuando temporada un pequeño espacio el cristianismo estaba a la sombra aparece otro gran semita que es San Pablo San Pablo aproximadamente 30 años después de la crucifixión de Jesús invita a San Pedro a que lo acompañe y desde Antioquia que la conocemos con el nombre de Antioquía nuestro departamento colombiano Antioquia toma el nombre de la célebre e histórica ciudad Antioquía desde Antioquia o Antioquía el mensaje cristiano lo lleva hacia el occidente lo lleva San Pablo acompañado de San Pedro por eso Bizancio se convierte a la religión cristiana Constantino en el siglo tercero Constantino hijo de Santa Helena cristiana 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 antes que él acoge esta religión y la convierte en la religión oficial del mundo cristiano y Roma se convierte en cristiana una religión semita no semita de los judíos sino semita de los árabes descendientes de Sem por la día del profeta Ismael una religión semita como es la cristiana que también es semita la judía esta religión cristiana se expande hacia el occidente y termina convertida en nuestra religión aquí América la trae Cristóbal Colón acompañado sacerdocio español en 1492 estando gobernada la religión bizantina ya entrando del siglo quinto hacia el sexto por Justiniano es un detalle que interpolo dentro de mi charla aparece algo muy importante en la historia de nosotros los presuntamente occidentales porque somos digo presuntamente una mezcla de varios orígenes Justiniano ve que el derecho de los romanos es un derecho geográficamente dispuesto derecho para los hispanos derecho para los sur germanos derecho para los españoles derecho para los galos derecho para el oriente un derecho fragmentado y resuelve consolidarlo y llama a los grandes juristas de la época en la región bizantina a que unifiquen enriquezcan el derecho romano y a que lo entreguen a la posteridad dentro de un gran código que así lo recibe el mundo occidental ya los grandes romanistas no eran romanos cuando enseñamos derecho romano enseñamos a ulpiano y a papiñano de los siglos dos y tres de la época bizantina de la época cristiana en el imperio de bizantio que eran sirios y justiniano llama a otro sirio no romano pero si aparte por supuesto del imperio romano a modestino a que acometa el proceso de la unificación del derecho romano y este fenómeno ocurre con la presencia de la cultura mesoriental sin que lo secamos sepamos en occidente que viene de papiñano y de ulpiano para llegar a modestino sirios los tres y debo decirles que justiniano no era romano gobernaba el imperio romano de oriente que termina siendo una cultura el imperio bizantino muy de la primigenia cultura romana pero justiniano era griego y su más importante antecesor constantino que no era griego que gobernó si el imperio romano su antecesor constantino era serbio de manera que ya la cultura que se va consolidando en el territorio mesoriental es una cultura que incorpora raíces sobre las raíces anastrales raíces muy importantes de un próximo oriente y un próximo volvamos a mahoma mahoma crea su religión con su libro que no es el que lo compendia sino que el tercer califa utmán con sus discípulos lo compendia en su libro que se llama el corán el corta corán consta decimos en occidente de 114 capítulos para los árabes estos 114 capítulos no se llaman capítulos sino suras la palabra en árabe quiere decir efigie rostro retrato la sura de y en cada sura recoge a los más importantes antecesores de la religión musulmana las asuras se dividen en versículos que en la religión musulmana se conocen con el nombre de alejas allí está la sura de abraham allí está la sura de moisés está la sura de jacob está la sura de cristo de maría considerada con mucha nobleza con mucho respeto con increíble cariño en el corán por la religión musulmana y este libro se compone se convierte en el libro religioso y en la ley en la ley del mundo musulmán las que a mahoma lo siguen los primeros grandes califas que fueron el que ya les mencioné a abu becker de a viene Omar Omar el grande un hombre magnánimo un hombre de una increíble nobleza que recorría su imperio muy lejos de su palacio que no era realmente en la época un palacio un día Omar yendo por el desierto llega a una choza muy humilde y con la proverbial hospitalidad del mundo árabe el habitante de la con su esposa no tiene con qué atenderlo vive en la miseria todo lo que tiene es un asno y sacrifica el asno para atender al califa Omar en los antecedentes de las costumbres musulmanas y de todo el mundo árabe incluido el mundo árabe cristiano este episodio es recogido y en la historia musulmana se hace hincapié en él para darle pábulo a esta hospitalidad musulmana que se convierte en hospital genérica de todos los árabes a partir del acontecimiento siendo Omar también el segundo califa después de Abu Becker ya en Egipto el gobernador de Egipto también de nombre Omar vuelve edificar una mezquita son bellísimas las mezquitas en Egipto como son bellísimas las mezquitas no solamente en el medio oriente sino también en y algunas muy importantes como la de Córdoba que la estamos viendo en España y para edificar la mezquita se apodera de un fragmento de territorio de una señora judía la señora judía judía le envía un mensaje al califa Omar quejándose de lo que estaba ocurriendo el califa Omar estaba en el desierto coge un hueso de camello con un clavo de sobre hueso de Omar el califa a Omar el gobernante de Egipto nuestra religión es una religión generosa una religión que respeta devuélvale inmediatamente a la dueña de del pedazo de territorio que usted tomó para hacer la mezquita devuélvaselo porque nosotros no nos apoderamos de territorio ajero y mucho menos de un territorio de persona de otra religión de Omar viene Uthman el tercer califa Uthman ya lo he dicho codifica el Corán recibe el mensaje que venía pasando a través de las dos generaciones o tres o cuatro generaciones los recoge y los unifica todo el mensaje el mensaje que Mahoma recibe a través del arcángel San Gabriel en este libro hermoso que se toma el Corán que es un mensaje de confraternidad cristiana un mensaje de paz un mensaje de familia un mensaje de amor a Uthman lo sigue Ali Ali es yerno de Mahoma Ali es casado con Aixa hija de Mahoma Ali es el cuarto de los grandes profetas creadores del islam Ali está incrustado en la historia musulmana y en la historia humanidad con muchos pergaminos se desarrolla la religión musulmana con una cultura nueva a lo largo de los siglos cuando pasa del medio oriente por el norte de África y llega a España el turismo de nosotros los occidentales cuando vamos a España la gran fuerte económica dentro del turismo español la encontramos en los grandes monumentos musulmanes de esta España de esta España formada culturalmente por los árabes durante los ocho siglos que permanecieron allá el turismo va a Granada donde está el gran palacio de la Alhambra el turismo va a Sevilla donde está la mezquita de la Giralda donde está el palacio real va a Córdoba donde está la gran mezquita musulmana va a Murcia va a Alicante va a Zaragoza va a Toledo donde quedan hoy desde 1492 los monumentos más importantes desde el punto de vista arquitectónico artístico creados por el ser humano los árabes gobernaron España desde el año 711 hasta 1492 que es precisamente el año en el cual Cristóbal Colón descubre América cuando América es descubierta en 1492 el 11 de febrero los reyes católicos estaban recibiendo las llaves del último gobernante musulmán en Granada que fue Boab aquí hay episodios conmovedores uno tristemente conmovedor y el otro ambos tristemente conmovedores la rey le pregunta a su confesor pero el cardenal Cisneros Boab le ofrece las llaves de Granada para que no de la destruyan a Granada los reyes católicos que en la tarea de la reconquista venían destruyendo todos los vestigios musulmanes de España le ofrece las llaves Boab le consulta la reina al cardenal Cisneros la recibo o entramos por la fuerza a Granada reciba las llaves su majestad y después le conseguía consejo que creo que debemos hacer Boab sale sale llorando a pasar hasta Marruecos llorando en el camino su madre en actitud tan triste tan acongojado como iba Boab le dice llora como mujer lo que no supiste defender como hombre al mismo tiempo mientras Boab se alejaba el cardenal Cisneros incita a la reina a que destruyan los más importantes monumentos del mundo musulmán y de inmediato proceden con el argumento de que en la biblioteca musulmana con cuatro mil volúmenes de la época estaban las creencias de los impíos incendian en primer lugar la biblioteca de Boab y la construida a lo largo de varios siglos muy bien viene la gran cultura árabe la cultura árabe le otorga a occidente nosotros cubriendo con un manto la realidad histórica desconocemos tomemos episodios aislados la divina comedia del dante siglo 13 que le hemos recogido los cristianos y que la iglesia católica la ha tomado para enseñarnos a ser cristianos por temor por la vía del temor porque a los que se comportan bien les está reservado el paraíso el cielo pero se comportan mal les está reservado el infierno el gran arrevista a sin palacios arrevista español y académico de la lengua y académico de la academia de historia el gran arrevista nos dice en un estudio profundo muy documentado que las raíces de la divina comedia las encontramos en un libro del año mil escrito por un poeta ciego filósofo él abuelula el muarri en damasco poeta damasquino con los mismos espacios contemplados en la divina comedia el cielo el purgatorio y el infierno y los mismos círculos que consigna el dante en la divina comedia vamos a España en España florece la gran cultura de los árabes no solamente en damasco y en bagdad la que nosotros conocemos por los vestigios que quedaron en la península ibérica no solo en España sino también en el Portugal los árabes se dividen en dos grandes dinastías la dinastía omeya que la crea un importante personaje de la cultura musulmán muah huya un nombre difícil para nosotros los occidentales los omeyas los omeyas desde damasco crean una gran cultura pero por los tiempos 120 años de esa cultura omeya los omeyas son desplazados en el gobierno y la cultura de damasco la cultura de los omeyas se traslada a bagdad y florece en bagdad otro gran espacio cultural del mundo musulmán en la época de Harun el Rashid esta es la cultura abasí que comienza con abas que traslada de damasco la cultura musulmana dándole un viraje religioso al cual si me alcanza el tiempo me voy a repetir más adelante muy bien ¿quién es Harun el Rashid? nosotros conocemos uno de los más hermosos libros del género humano las mil y una noche se la atribuyen a Harun el Rashid que era un monarca sabio un monarca culto un monarca que lleva la civilización árabe por Turquía hacia Grecia y por Grecia hacia el occidente al tiempo que gobernaba Harun el Rashid en el siglo octavo acercándonos al noveno al mundo árabe desde Bagdad el personaje más importante en el mundo cristiano era Carlomagno coetáneo como lo estoy diciendo de Harun el Rashid tienen relaciones diplomáticas Harun el Rashid y Carlomagno relaciones amistosas Harun el Rashid le manda un presente con una comisión a Carlomagno a Carlomagno le manda de regalo un elefante el primer ajedrez que llega al occidente el primer reloj que llega al occidente una copia de las mil y una noches y de grandes documentos de la cultura musulmana volvamos a España en España florece el Islam el Islam que viene de Damasco con los leyes que son reemplazados con el tiempo los omeyas por los otros musulmanes los fatimíes que vienen de Egipto que son una facción del mundo musulmán pero no lo explico porque me alargo demasiado florecen los omeyas en España Abdel Rahman son tres los Abdel Rahman Abdel Rahman primero Abdel Rahman segundo y Abdel Rahman tercero desde Córdoba con el califato de Córdoba ilumina a toda España con la cultura musulmana y desde Córdoba el Islam se extiende su cultura sus letras su pensamiento su sentir de la vida por toda España cuando uno recorre a España encuentra al mundo musulmán en Zaragoza en Murcia en Madrid en Córdoba en Sevilla etcétera y cuando llega a nuestro continente Cristóbal Colón y nos descubre viene de una España árabe porque él llega 1492 nos descubre en octubre pero en febrero todavía predominaban los gobiernos árabes en la parte sur de la península y la cultura árabe reinaba allá sale el gobernante Boabril pero los árabes permanecen en el lugar muchos de ellos para poder ser respetadas sus vidas cambian de apellido y en esa cultura florecen filósofos astrónomos alquimistas médicos de extraordinaria trascendencia unos de ellos españoles muchos de ellos no españoles pero que se acomodan dentro de la gran cultura musulmana en España encontramos dentro de ellos a figuras exiñas de la humanidad a verroes al farabi al kindy a avicena a ben guzmán cualquiera de ellos al farabi era un extraordinario filósofo era al mismo tiempo abogado al mismo tiempo astrónomo al mismo tiempo geógrafo al mismo tiempo médico a verroes a ver 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 conocimientos en distintas áreas lo mismo que avicena en el siglo 10 entrando al 11 se introducen en la que para occidente es desconocida filosofía de platón y de aristóteles apenas sobre el mar mediterráneo en algunas abadías los sacerdotes conocían a aristóteles y a platón profundizan en platón y en aristóteles al farabi y avicena maimónides en el mundo en el mundo occidental conocemos a maimónides como judío y era judío de religión un árabe de religión judía conocen a aristóteles a platón desde la teología musulmana entran al mundo de la razón manejan el tema de la razón al hombre en el mundo natural más que en el mundo de la fe nace una nueva filosofía la filosofía árabe que le llega a españa desarrollando el pensamiento de platón y el pensamiento de aristóteles doctor eduardo se le fue el micrófono doctor eduardo tenemos en nuestra biblioteca tenemos en nuestra biblioteca los textos de Averroes de Alquindi de Alquindi y de Alfarade de Avicena y de Onires recogiendo la filosofía aristotélica y entregándosela al mundo occidental santo Tomás quienes lo estudian en su pensamiento filosófico encuentran la gran influencia de Averroes y de Alquindi en sus textos y en su pensar las escuelas filosóficas del sur de Francia se alimentan en la edad media del pensamiento musulmán Pedro Abelardo tenido como el padre del aristotelismo occidental estudia Alfaradi estudia Alquindi de ellos recibe su mensaje y nos presenta su pensamiento la escolástica con sus raíces aristotélicas traídas del aristotelismo musulmán pasemos a otro cantar el idioma castellano el idioma castellano nace en el siglo 15 cuando en España se hablaba el árabe nos dice el secretario perpetuo de la academia colombiana de la lengua en su libro sobre la literatura hispana que la lengua castellana está formada por tres afluentes el latino el germano y privilegia el árabe calificándola la influencia árabe como la más romántica poética y armónica del idioma español cuando estamos hablando estamos hablando en gran parte en el idioma español las voces más armoniosas de nuestro lenguaje son voces árabes y eso no se nos ha enseñado y los apellidos más fonéticos más bellos de nosotros en el mundo occidental el apellido Almeida el apellido Álvarez Almeida tiene su traducción desde el árabe y el álvar es lo mismo el apellido Alameda el apellido Albornoz el apellido Zavala apellidos que no tienen fonéticamente en los sonidos árabes como Vargas y como Mosquera Vargas que significa Mosquera y Mosquera que significa embriagante el apellido Jaramillo el apellido Guzmán el apellido Guevara el apellido Sanín son apellidos árabes con significado árabe y lo desconocemos en el mundo occidental la palabra alfombra la palabra aljibe la palabra alférez la palabra alféizar la palabra alminar la palabra alcohol la palabra corbata infinidad cuatro mil palabras árabes incorporados en el idioma castellano son infinitos los aportes árabes en la cultura occidental y muy particularmente en la cultura latina y más particularmente en la cultura española cuando llegan acá al continente español los americanos los españoles ignoramos que Benalcázar era hijo de árabes que quien funda Santiago de Chile Almagro tienen apellidos árabes que quien funda Bogotá Gonzalo Jiménez de Cásada por el por el lado de la madre el apellido Cásada es apellido árabe y él es un granadino y sus padres nacen en Granada cuando todavía estaba gobernada por el rey Boabdil el más grande y el más importante poeta español don Antonio Machado en uno de sus más importantes poemas nos hace una reminiscencia árabe Antonio Machado de Granadino yo soy de las gentes que a mi tierra vinieron hijos del sol que todo lo ganaron y todo lo perdieron tengo el alma de Nardo del árabe español nosotros somos en Colombia originariamente granadinos a través de Jiménez de Quesada la medicina la medicina se enriquece con las aportaciones de los famosos médicos árabes la astronomía los primeros grandes astrónomos están en Persia Persia musulmana pero no Persia árabe en el Irak árabe y musulmán matemáticas vimos atrás hablando de las del imperio sumerio asirio que allí nacen las matemáticas ese gran aporte a la humanidad del imperio asirio pero bajo las dinastías musulmanas los grandes matemáticos árabes le traen al mundo occidental los números árabicos de uno a nueve los números árabicos salimos de los números romanos de la cultura occidental y los árabes nos introducen en los números árabicos después de lo que se inventan el cero y nos traen el sistema métrico decimal y en el mundo occidental nuestras matemáticas son metro decimales de diez en diez de cien en cien de mil en mil y de ahí en adelante el álgebra el álgebra la traya occidente el mundo musulmán la geometría famosa la geometría en la arquitectura de los árabes la geometría ya lo dije atrás la astronomía llegan a España y a través de España nos llegan a nosotros América la espina y por el mar mediterráneo se expande las árabes por toda Europa a través de las abadías cristianas muy atrás muy atrás y lo dije en mi charla pasada el árabe semita le da al mundo la creación de la ciudad el hombre no es sedentario el hombre era salvaje y deambulaba y cuando crea la ciudad nace el urbanismo nace la vida de la cultura nace la sociedad nace la vida cívica nace el derecho noticia histórica de Europa solamente algo conocemos del mediterráneo pero el resto Europa es una Europa ignorante el mismo carlo magno cuando recibe los presentes de Harun el Rachid era un analfabeta la cultura estaba depositada en el Medio Oriente y se la transmiten los musulmanes a partir del siglo séptimo al mundo occidental yo podría si tuviera tiempo si fueran varias las conferencias darle un poco de orden a mi mensaje para ir de tema en tema de tiempo en tiempo manejando los tiempos para tratar de ofrecerles mis modestos conocimientos de lo que es el aporte árabe musulmán al mundo occidental nosotros venimos de una España de una España musulmana conocida en los textos como la España de las tres religiones en los textos históricos pero no nos dicen que la España de las tres religiones es la España de los árabes la España de Granada la España de Toledo la España de Sevilla la España de Córdoba musulmanes que llevan a su equipo administrativo cristianos y judíos y en esa España generosa de los 800 años del mundo musulmán en España las tres religiones conviven en una España que no es tan cruel como lo ha sido Europa crueldad trasladada sobre todo al norte de nuestro continente por los conquistadores y colonizadores creo que me estoy haciendo demasiado largo y las instrucciones que tengo son presentadas algunas interrogaciones doctor eduardo muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia yo sé que es supremamente complejo y eso le suma un valor obviamente incalculable a su presentación es sumamente complejo abarcar el periodo de tiempo tan tan amplio que usted ha abarcado con una brillantez absoluta yo creo que tomo la vocería de los que lo estamos escuchando solamente para darle las gracias sino también para felicitarlo por esa capacidad de síntesis y de concreción tan impresionante yo mismo que tengo pues muchos menos años que usted obviamente estar trabajando el tema y de ser profesor universitario me hubiera costado un trabajo enorme un trabajo enorme poder concretar tantos temas de una manera tan brillante en tan poco tiempo le envían varios saludos y le envían varias preguntas Alfredo de Acared por ejemplo le quiere hacer una pregunta él escribe por qué razón si usted de pronto sabe por qué razón los árabes después después de haber creado los números arábigos desarrollaron culturalmente otro tipo de números en complemento a los números arábigos hay una esta es hasta ahora tal vez la pregunta la primer pregunta con la que abriríamos esta primera tanda mientras otras personas se animan a preguntar son los mismos números no son otros los números árabes distintos de los números de occidente son los mismos pictóricamente varia la conformación pero el uno es el mismo uno nuestro un palito vertical y el dos es el mismo dos nuestro en el mundo árabe y el tres es el mismo tres colocado al contrario del uno al nueve más el cero son los mismos desde el punto de vista morfológico ligeras variantes pero el mundo occidental toma de la aritmética árabe los números arábigos y se les conoce en occidente como los números arábigos son los mismos los árabes no cambiaron sus números no en occidente los cambiaron de los números romanos a los números arábigos y los árabes tenían los números romanos antes antes de llegar allá a conformarse la cultura que crea el alfabeto que crea la poesía la literatura que habla porque el hombre primitivo ni siquiera hablaba se entendían los otros los humanos unos con otros con señales el idioma nace cuando nace la ciudad y cuando nace en la ciudad nace la literatura es que no nos olvidemos que dijimos en la reunión pasada que el primer libro que el hombre escribió fue escrito en sumeria el poema de la creación el poema de Gilgamesh y la primera gran poetisa de la humanidad contemporánea con Gilgamesh es de allá de ese mundo y nos viene la literatura nos vienen los números nos viene la aritmética de tiempo en tiempo conformándose mejorándose concretándose y llegan hacia occidente y occidente toma de los árabes el mismo sistema de repartir el tiempo horas de 60 minutos minutos de 60 segundos los mismos grados de la circunferencia y los 360 y los compartimentos eso viene del medio oriente los números arábigos se conservan en occidente y los conservan los árabes reemplazaron hay el calendario viene de allá también reemplazaron los números arábigos pero se conservan tal como nacieron a los números de occidente yo les supongo que sumen en números romanos 9 9 con 12 coloquen 12 arriba o abajo y 9 abajo y hagan una suma a ver si es posible multipliquen 13 13 por 2 13 con números romanos y 2 con números romanos es un imposible que se supera con los números arábigos con el sistema decadecimal que es el de los árabes que se volvió el número o la manera de contar de multiplicar la manera de dividir la manera de sumar en todo el mundo occidental traída desde allá ustedes ven en en el libro de Valdor en el álgebra de Valdor siempre un rostro árabe y es porque el álgebra viene de allá y llega al mundo occidental a través de España y a España la traen los árabes es que los zapotes árabes están en las matemáticas están en la medicina estoy retitiendo están en la filosofía y no he hablado de la arquitectura vayamos a cualquier ciudad colonial de nuestro continente aquí a la candelaria en la costa cartagena y encontramos la arquitectura la hermosa arquitectura árabe sobre la cual vale la pena hacer una conferencia completa aquí la propaganda de la candelaria es andalucía y luego no es andalucía es la candelaria pero la arquitectura andaluza es la arquitectura árabe completamente distinta a la arquitectura moderna que es una arquitectura geométrica de cajones con pocos espacios la arquitectura árabe es una mansión con cuatro frentes sobre un palacio sobre un sobre un sobre un espacio que es el centro que es el patio en el cual patio generalmente hay una fuente muy distinta la conocemos aquí en la candelaria en la villa de leyva en popayán y en las en los distintos países de nuestro continente latinoamericano la parte conquistada por el español árabe o por el árabe español doctor eduardo le envían saludos desde varios países y desde varias ciudades de colombia me va a concentrar por ahora en dos preguntas y le damos paso a gabriel nuestra querida amiga ivonne stefan quiere saber quiere saber cuál es la diferencia entre la religión católica romana y la ortodoxa griega esa es la pregunta de ivonne y pregunta liliana pregunta que cuáles factores culturales o sociales o históricos cuáles factores pueden mencionarse como los factores que ayudaron a crear las tres religiones monoteístas justo en el medio oriente porque se crearon allá estas religiones son las dos preguntas que hay inicialmente para darle paso a gabriel que estaba pidiendo la palabra hace un momento doctor eduardo lo escuchamos bueno me toca ser muy corto en las respuestas porque tengo entendido que hay muchas preguntas la pregunta de ivonne el cristianismo es uno es uno y es el pensamiento es el espíritu es la filosofía de jesús es uno el cristianismo se aposenta en bizancio cuando los romanos gobernaban al medio oriente y al mundo desde bizancio que es parte del medio oriente se reúnen los concilios todos bizantinos los primeros grandes concilios del cristianismo y comienzan a discurrir sobre la santísima trinidad los que van de occidente comienzan a proponer en los concilios modificaciones a la religión primigenia los concilios de constantinopla de calcetonia los tres de antioquía los naturales de la región mantienen doctor eduardo creo que se le apagó el micrófono doctor eduardo ya ya le regreso el micrófono los orientales mantienen el pensamiento de jesús íntegro y en estos concilios del siglo tercero todos ocurridos en la turquía de hoy que era disancio y repito concilios los más importantes los de antioquía los de constantinopla y los de calcetonia comienza el mundo occidental los obispos occidental a proponer interpretaciones y acomodos y se dividen los ortodoxos son los que mantienen el pensamiento primigenio y por eso se llaman ortodoxos los que están con la verdad se llaman a sí mismos ortodoxos y para ellos los heterodoxos somos los católicos con la heterodoxia nace el catolicismo con unas variantes y particularmente con la interpretación de la santísima trinidad que en términos teológicos es muy difícil de explicar sobre todo en tan corto espacio si Jesús era Dios si Dios vino a la tierra y se convirtió en hombre si Jesús va al cielo o no va al cielo si existen tres maneras de la deidad Dios Cristo y el Espíritu Santo si son dos Dios y Cristo y no el Espíritu Santo si no está Dios sino Cristo Dios con el Espíritu Santo esto es muy complicado los ortodoxos los que quedan con el pensamiento original son sobre la tierra hoy hoy aproximadamente 600 millones de seres humanos dentro de los mil doscientos católicos que hay sobre la tierra comparando en números los rusos son ortodoxos los bielorrusos los ucranianos los griegos los griegos los cristianos del medio oriente mayoritariamente son ortodoxos los de siria los del irak los de egipto con otro nombre que son nada menos ni nada más en egipto que la cuarta parte de 20 millones sobre 100 millones son ortodoxos en el medio oriente los cristianos son como 10 compartimentos la mayoría de los cristianos son cristianos ortodoxos los cristianos que han venido a américa américa muchos son ortodoxos otros son los que vienen del líbano cristianos marronitas y hay otras confesiones cristianas como la armenia como la copta como la siriaca el mundo cristiano está dividido también pero los primigenios que son los ortodoxos están gobernados desde el bizancio desde constantinopla por el patriarca son cinco los patriarcas de los ortodoxos el de constantinopla el de atenas el de jerusalén el de kiev y el de moscú primos interpares pero el patriarcado jesícico mayor es el de bizancio no me prolongo aquí porque la respuesta es para una conferencia entera no recuerdo la segunda pregunta yo creo que yo creo que ya en parte quedó resuelta preguntaba Liliana que cuáles habían sido tal vez los factores que incidieron para que justamente las tres religiones monoteístas hubieran nacido en medio oriente es que el monoteísmo no nace no nace con Moisés el monoteísmo no nace con Cristo el monoteísmo menos con Mahoma y atrás con Akenatón el monoteísmo cuando estudiamos a fondo a fondo a los sumerios y a los acadios que se funden y son los asirios de la antigüedad los sirios nuestros días son los que crean el monoteísmo cuando estudiamos los alimentos religiosos de los sumerios nos encontramos que allí están las raíces del monoteísmo cada uno de los estados ciudades tenía su propia religión pero se van unificando las diversas religiones de los distintos estados ciudades se van unificando dentro del pensamiento monoteísta azul y de allí viene el nombre de Asiria del rey azul que es la concreción del pensamiento teológico de los asirios un solo Dios que los toma Moisés no en Egipto los toma Moisés cuando se aposenta en el medio oriente sobre todo los hijos de Moisés a partir de Josué luego la toman los cristianos lo tomamos los cristianos y luego lo toman los musulmanes en el fondo son una sola religión con algunas variantes algunas variantes la variante la hacemos nosotros los cristianos cuando convertimos a Cristo en Dios y a cuando a Dios le damos una tarea humana sobre la tierra ni los ni los judíos aceptan que Cristo es Dios para judíos y para musulmanes Cristo es solamente uno de los grandes profetas de la humanidad Cristo es un profeta para los musulmanes y los respetan en uno en uno de los versículos del Corán no tengo a mano números de dos o tres versículos dicen los musulmanes dice el Corán no digáis ellos di siempre nosotros porque Abraham porque Moisés Jacob y Cristo son los profetas del pensamiento monoteísta este es el pensamiento de Mahoma consignado en el Corán pero acepto las preguntas para no desviarme con los temas que estoy utilizando para contestar las preguntas que me han sido hechas bien Gabriel había pedido la mano hace un momento y Hugo también la ha pedido con estas dos preguntas yo creo que podemos concluir la sesión de hoy primero Gabriel lo escuchamos y luego saludamos a Hugo Alex muchas gracias muchas gracias al doctor Eduardo una pregunta que espero no abusar de su tiempo entiendo yo que los libros de la aritmética originalmente eran varios siete u ocho y que a nosotros solamente nos llegaron después de los incendios de la biblioteca de Alejandría y quien sabe que otras nos llegaron un par de esos libros ¿es eso cierto? ¿y de qué nos perdimos entonces? si quiere Hugo formule de una vez la pregunta y así el doctor Eduardo puede recoger las dos la pregunta mía va en relación con qué tanta influencia tiene el griego en el desarrollo de nuestro lenguaje español y aprovecho para darle muchas gracias al doctor por esta maravillosa presentación y a Alex por su dedicación su organización y al mismo tiempo el reto que tiene la embajada de haber traído esta eminencia para darnos a todos conocimiento en forma tan maravillosa gracias muchas gracias Hugo doctor Eduardo evidentemente la biblioteca de Alejandría hecha por los romanos en el siglo tercero aquí también ha habido mucha mentira cuando se habla de la biblioteca de Alejandría los primeros textos aritméticos como de filosofía y de otras de otros avatares de la ciencia fueron cremados evidentemente pero no es que nos hayan llegado solamente dos porque la aritmética se desarrolla con el tiempo después de la tragedia de Alejandría los árabes retoman la aritmética de los asirios la mejoran la profundizan la vuelven más científica y la traen al mundo occidental a través del Mediterráneo de los países del sur del Mediterráneo con los fenicios con los cartagineses y con el tiempo con la llegada en el 711 del mundo árabe musulmán a España llegan los grandes textos no uno ni dos muchos textos y el griego es el padre del latín nosotros tenemos del griego lo que el latín toma del griego muchos vocablos son griegos pero están incorporados en el mundo latino y las tres grandes ramas que don Andrés Bello el gran lingüista latinoamericano nos menciona como aportes al castellano la latina viene ya incorporando el griego y viene incorporando también mucho de Bizancio del idioma romano bizantino que con el tiempo ya no es el romano primigenio ya no es el romano primitivo porque el bizantino en la península turca que no es turca sino desde hace 500 años desde 1453 en la península anatólica convivieron los griegos orientales cuando todavía no eran griegos cuando se estaban formando independientemente de la península griega en la parte occidental de la península de la hoy Turquía convivían con los siríacos los sirios y tienen un solo lenguaje que lo encontramos en los en los primeros textos griegos y en los primeros textos siríacos una confusión de palabras que en el territorio común iban creciendo creadas por ese par de aportaciones y eso les llega a los latinos cuando los latinos recogen de los griegos dicho sea de paso los primeros latinos odiaban a los griegos las guerras entre griegos y latinos fueron grandes cuando llegan los romanos los romanos a al medio oriente desalojan a los a los griegos y los desalojan cruelmente desaparecieron desapareciendo completamente las raíces griegas del medio oriente las que llegó alejandro pero alejandro en el medio oriente ya no era griego cuando vivían persépolis alejandro se enamoró de la cultura de la cultura originariamente mesoriental de la de la siria de la asiria el nombre va cambiando sí primero es la cultura sumeria la cultura para sumeria pasa a llamarse asiria de asiria pasa a llamarse siriaca pero es la misma cultura que convive con las ciudades helénicas no de Grecia continental no de Grecia territorial sino de la Grecia anatólica que es la misma que antecedió a Bizancio la misma que antecedió a Bizancio antes de llegar a Roma muy bien doctor Eduardo bueno muchísimas gracias de verdad que sí ha sido una discusión maravillosa 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 de tantos temas que se pueden derivar yo creo que de cada idea el doctor Eduardo se puede sacar una conferencia especial una conferencia específica realmente le quiero dar las gracias nuevamente doctor Eduardo a nombre mío a nombre de la embajada a nombre de todas las personas que nos acompañan y qué honor qué honor poder escucharlo qué honor poder estar en este tipo de tertulias con usted muchísimas gracias a todos yo sé que se quedan preguntas por ahí entre el tintero pero sin duda alguna en el futuro vamos a invitar de nuevo a este maestro para que nos pueda acompañar nuevamente y nos pueda ampliar todos estos temas tan maravillosos que él siempre propone le envían saludos de muchos lados de Colombia y de muchos países doctor Eduardo un gran saludo para usted insisto y gracias a todos por acompañarnos invitadísimos para el próximo lunes para continuar con este espacio entre amigos para continuar con esta tertulia doctor Eduardo mil gracias para usted un abrazo muy cordial Alex que lo extiendo con todo amor para tan distinguida concurrencia a mi a mi me voy a esta charla me doy cuenta de que son muchas las personas que se han unido a este quehacer cultural para esas personas mi cariño mi respeto y mi gratitud a usted muchísimas gracias a todos amigos muy amable muchísimas gracias nos vemos entonces el próximo lunes muy buen día gracias